hola chicos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal con el reto de pobre y rica aquí vamos el pasado episodio después de un irnos a pasear a un bar que nos quedamos en la continuación del otro vídeo en un bar fue súper mal pero en ese momento pues nuestra chica le ha invitado a un kayoke a nuestros batones y aceptado y pues mejoraron más la relación vale pero en el episodio de este yo me voy a olvidar de relación ninguna nada de eso solamente quiero que ella haga dinerito porque estamos bien atrasados vale y lo que voy a hacer es que le voy a venir aquí para que ella se haga argüela parrillada voy a hacer una hamburguesita se encuentra segura de sí tenemos dos mil 437 de nada más pero no ha gastado en cualquier caso un bar unas patatas rita una bebida más creo que puso unas ofrenditas ahí donde estaba en el carioque no sé qué deseo pidió pero ella parece que quiere estar en busca de un amor y vamos a ver qué pasará este hoy y soledad se ha pasado un montón de cosas lindas de compartir en el conejito social abre la aplicación para publicarlas no olvídate de eso ahorita lo hacemos vale vamos a ver chicas yo espero que estas hamburguesas te sirvan para dos o tres veces comértelas porque te digo yo porque no estamos gastando el dinero en nada y nunca llegamos a terminar nunca ni llegamos a la mitad ya tenemos 29 tenemos estatus séptico edición desconecto vale así que mejor servirte una reacción y lo otro guardarla colocarla en el inventario vale dale que tienes hambre ok ponte a comer eso y vas a cosechar esto no sé qué es pero vamos a cosecharlo vamos a cosechar esto también está aparecido de momento por ahí que nos está ayudando también en cositas vale se hace como el plato y haga lo que le pedí lo que haga y este luego vamos a ponerla a pescar porque tenemos que hacer buscar un dinerito claro claro está este a ver creo que no tenemos cositas aquí que buscar mucho pero algo es cierto vale este parece que eso es todo lo que hay en nada pasa chicas tranquila voy a ponerla que queme esto quemar esto que no coja fuego se ponga a hacer unas cositas aquí en el barrio vale este bien a ver esta chica no sé pero le da como quedarse dormida no sé por qué e intentar hacerse hacer salir con hijo a ver vamos a ver lo que pasa a ver chiquilla a ver ha agregado fuego en el lote ha pegado fuego nuestra chica en el lote oh my god what what cooking to you what happened que has hecho mi niña a ver si yo he puesto vale también a quemar ha hecho que ha quemado quemar todo el paso que han que han puesto este juntito vale eso es lo que hace de forma de ser tóxica vale vamos a ver si podemos hacer que salga el conejito hay la chica está en regla mira quién está aquí y gote de la vega soledad a que pronto va a tener en su periodo en la mejor es prepararse y comprar los tampones o unos unos catecitos para protegerse de la sangre de su menstruación en lo que quiere decir en inglés voy a ver si puedo poner los mods que tengo en español porque está en inglés me gustaría que se está en lo que quiere decir cada mod cuando se está utilizando vale ok este mira como ella camina pura madre mirale ella toda samba y todo niña corre 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 rápido mira lo que con esto lo podemos coger o no podemos poner salió el conejito míralo míralo a ver a ver llamar al conejo salvaje a ver quiere zanahoria este es uno silvestre con el conejo salvaje ayuda con la ingeniería de táctica regalos favoritos desconocidos está acá está acá chica no lo ves que está por aquí el conejito no lo ves que está por ahí el conejito míralo 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 a ver ah che bonito qué bonito me encanta no sabía que se podía mirar Ay, qué cosita. A ver. Mira, qué bonito. Dándole cosita al conejito. Qué bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, relacionarse. Resulta cómo funcionan con las conejitas. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú crees? Jajaja, el conejito habla bien. Ok, perfecto. Vete a la casa. Ya tienes ganas de hacer pis y toda esa vaina. Vámonos allá. Venimos ya. Bueno chicos, ya hemos llegado acá. Ya se han venido a dormir rápidamente. Porque está súper con sueño. Este... Tenemos la comida. Cogimos acá. Acre para abrir grupo. ¿Qué es esto? Si la vendemos completa, ¿cuánto nos saldrá? No se puede. No se puede, creo, ¿no? Bueno, miraremos a ver. No puede ser. Ah, lo podemos, creo que lo podemos sembrar. La plantita vaca está... Esto es nada más que se puede comer. Ok, dicen. Casi como si alguien estuviera controlando su vida. ¿Lograste? ¿Logrará por fin Soledad hacer realidad su sueño o impedirá quien está en los mandos que cumplan sus deseos? No lo sé. No lo sé. Aquí, eh... La vaca planta está como que sedienta, ¿no? Valtor está llamando. Dice, hola Soledad. Me he estado planteando cambiarte de trabajo. ¿Qué opinas? Deberías hacer caso a tu corazón. No creo que debes hacerlo. Otro trabajo fantástico adelante. Después, otro trabajo fantástico adelante porque es lo que tú quieras hacer. Voy a poner aquí, esconderse la tienda de campaña. Pues, la orina encima está avergonzada. Así que vamos a que, pues, se recueste ahí un rato. Y luego de eso, pues, no sé si necesitamos, eh... Dice... Bueno, no necesita. Empieza el día de la cosecha. Uh, empieza mañana, ¿vale? Eh... Voy a poner a que ella recoja todo. Después, todo eso. Entonces, voy a... A ver qué voy a ponerla a pescar, ¿vale? A pescar, a pescar. Uh... Pero es que aquí no podemos utilizar nada de aquí. Esta casa... No sé, pero esta casa no la podemos utilizar. Tenemos que trasladarnos y no se meten a la biblioteca. De la biblioteca. Este... A ver... Déjame mirar una cosita por aquí. Los baños están acá. Ok. Aquí está la chica que le hicimos lo del grupo. Lo del conejito que está a unos ayer allá. Aquí hay otra personita. Aquí hay otra personita. Y esta casa... Trasladar a unidad doméstica a la biblioteca. Visitar a Cecilia Khan. Ah... Cecilia Khan es esta. Ella vive en esa casa, entonces. No, esta no. Es de rejane. Cecilia Khan es la chica que fue con nosotros allá, ¿no? A ver... A ver si no me equivoco. Yo creo que me equivoqué. No, a ver... Sí, Cecilia. Esta chica. Cecilia Khan. Está ahí viviendo cerca de nosotros. A ver... ¿Qué estás haciendo tú? Simone Scott. Está él jugando en las hierbas. Digo en... Ok. Perfecto. Todo bien. Chica. ¿Cuántas horas vas a estar ahí acostada? Por favor. Ven levantándote. Creo que debes de tomar una ducha. Te hace un baño rápido. Creo que lo voy a poner aquí en el baño primeramente. ¿Vale? Y que este coma... Eh... Solucionas reacciones. ¿Vale? Dale. Dúchate, mi niña. Dúchate que necesita un buen baño. Y entonces... No sé. Pero esto... Que quiero venderlo. Ah, mira. 32 quimoleones. Ahora sí. Vale. Ahora sí que pudo. ¿Y esto? ¿Podré vender? No me deja. No me deja. Vale. Ahora sí que pudo. No sé si vender el Mieko Guru. La verdad. No puedo. Eh... Dice que esta planta no es de agua. Ok. Y este libro. Sí. Olvísimo. Imagino que es porque no es dueño de uno. ¿Pero quién lo dejaría ahí? ¿Verdad? Porque no sé. No sé. Este... Voy a poner después que coseche todo. Vamos a ver para cuánto llegamos. Creo que llegaremos a 400. A 4 mil. Sí. Muleones. Este... Esta vez. A ver. Este... Ok. Venimos aquí a excavar esto también. Que no está tan lejos de la casa. Y venimos a ponerla a pescar. ¿Vale? Acá. En este pozo de acá. Eh... Eh... Seminada. Bueno. De pescar. Vale. Ah. Tenemos que comprar los tampones. Bueno. Ya se encuentra. Contenta. Ahorita. No pasa nada. Echa a cosechar mi niña. A cosechar. ¿Por qué estás? ¿Qué te pasa con náuseas? Estaba quejando. Tiene náuseas. No sé. Excavar. Ok. Vamos a ver. Eh... Pero no recogiste nada. Tú no hiciste nada mi niña. No hiciste nada mi niña. No hiciste nada. De lo que te pedí. Ups. Oye. Pero ya como que le dio vomitos y salió algo. No me digas. 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 Oye. Pero por qué. Si te envié. Hacer. Lo que te digas. Ay. No. No entiendo. Por qué haces eso. Ir a pescar. Venga. Pescar. Vaya a pescar un ratico. Mi niña. Y creo que. La de excavación no lo hizo. que le enviase a excavar a su colombia, el lote de viaje por aca mira ha pescado un pez, ha pescado un pez y este pillo excavar, esto no lo hiciste chica y tampoco hiciste cosechar los limones es que ella esta super enamorada, ella esta enamoradissima a ver, 58 simoleones, 49 simoleones, otro pez mas ay vendi la maldita comida o no, ah ya la vendi no pasa nada que se puede hacer, no hay mas peces que puedas hacer si puedas, mira aca, 7 simoleones, venga ok quiero que consigas un tesoro grande que nos de un montón de simoleones por favor por favor, por favor por favor, por favor 7 simoleones, estamos cogiendo pescado muy baratos muy muy baratos eh no tenemos luz en la casa venga vete a miar bueno, adentro de la caseta tiene ok cosecharlo todo, venga ok y esto que es ay mira el conejito lo tenemos que acariciar el conejito venga tenemos el conejito en la casa mira está pero está no está de noche 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 240 simoleones no se pero mi eco pudorlo quisiera vender porque todavía tiene limosquillos Ok, vas a venir aquí a dormir, venga, por favor, mira niña, a dormir, día de la cosecha. Ay, los malditos pájaros estos, pero también los puedo vender, si me salen en el suelo, los duendes los voy a vender, porque están en mi lote, de alquilizar, como así, con limón, alquilizar con limón, bueno. Ha muerto el conejito, que no olvidas, no me indica que no se está, siempre el conejo salvaje, ha muerto el conejo, retito, pero nada, creo que dejamos lo de la cosecha para el próximo episodio, así que chicos, vamos a dejarlo por aquí, así que este video va a estar cortito, pero ya pues vamos a conseguir más adelante, por lo menos vamos para el próximo episodio, vamos a conseguir los 5.000 simuliones, vale, así que nada, chicos, se cuidan, nos vemos en la siguiente, así que dejar su like, comentar, que siempre los leo y les contesto, y dejar su like si te ha gustado, compartirlo si ha sido de 6 años, no te suscribiros, que, para que seamos más, y que pues, no te pierdas nada de los retos, vale, hasta la próxima, chao. Chau.